Hola hermanos, somos la familia Murillo desde el norte de Irak. Queremos aprovechar este momento para invitarles a que se involucren y sean parte de esta celebración global de la Iglesia Hacienda de Restauración. Muchas gracias hermanos por sus oraciones, por su cariño. Desde acá, desde el norte de Irak, les mandamos muchas bendiciones e involúcrese a esta conferencia misionera. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!